Sos como quien trae con su voz la primavera Cantas y el mal del mundo parece que se escondiera Me deja feliz oírte cantar aquí Vos bailas y el mundo baila al ritmo de tus pasos Cantas y el mundo entero se menea entre tus brazos Me deja feliz oírte cantar aquí Ay, que siga el ritmo sin fin Tus canciones que nos hacen cantar aquí Porque sin voz no hay canción Y sin canto no existe nada Ay, que siga el ritmo sin fin Tus canciones que nos hacen bailar así Porque sin voz no hay canción Y sin canto nada es verdad Oí en el silencio un mundo entero esperándote a vos Decí que esa es la magia que sucede al cantar con tu voz Me deja feliz oírte cantar aquí Ay, que siga el ritmo sin fin Tus canciones que nos hacen cantar aquí Porque sin voz no hay canción Y sin canto no existe nada Ay, que siga el ritmo sin fin De tus canciones que nos hacen bailar así Porque sin voz no hay canción Y sin canto nada es verdad Ay, que siga el ritmo sin fin Ay, que siga el ritmo sin fin Ay, que siga el ritmo sin fin Gracias, si nos dan